Forma tigre, cinturón amarillo, Kung Fu Chaotedo ¡Tigre! 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 ¡Hey! ¡Tigre! 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 Al realizar esta forma, nuestras manos se convierten en garras y con nuestro cuerpo imitamos los movimientos de un tigre. Respiración abdominal en exhalación con UO. El tigre se asocia con el elemento Fuego, refuerza el sistema circulatorio sandinio, trabaja, entre otros, meridiano del hígado. El tigre se asocia con el elemento Fuego, refuerza el sistema circulatorio de la tierra, entre Gracias por ver el video.